a los ciudadanos de la agencia, al ciudadano Pedro Díaz Cardoso, al ciudadano Silverio y a los demás que no me pusieron en la lista, pero con mucho respeto, yo saludo a las autoridades de la agencia, a la autoridad municipal, al ciudadano síndico Pedro Pacheco, al síndico suplente, al ciudadano Jaime Martínez y al tesorero y a todos los que lo acompañan, a los señores mayores y topiles, muchas gracias por estar presentes, yo también pido un fuerte aplauso para ellos y también regálenme una diana allá en el escenario. Y aquí es donde los nervios se ponen de punta, aquí es cuando uno dice que toro trae este señor ganadero, ay a qué jinetazo nos va a presentar. Señoras y señores del público, yo quiero escuchar fuerte los aplausos para los señores ganaderos, para los jinetes que están en esta tarde. ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Pégaleme una diana, compadrito! ¡Pégaleme una diana, por favor, si no! Bueno, algo que nos caracteriza a la región Míjea. Entrega de un presente entre todos con la autoridad municipal, van a ser entrega de presente a cada uno de los ganaderos a manera de respeto, a manera de agradecimiento por llegar a este lugar y engrandecer esta fiesta en honor a la Santa Cruz. Mis amigos, el ganadero que sale desde su casa, el ganadero que viene desde otro lugar, viene con la fe. ¡Estalado! ¡Sale, compadrito! ¡Rancho San Juan, compadre! ¡Rancho San Juan! ¡Rancho Manzanitos! ¡Ahí está, compadrito! ¡Sale! ¡Sale! ¡Rancho la iniciación! ¡Sale, vale! ¡Esa chingada! ¡Rancho Manzanitos conoce bien este tema del mezcal, eh! ¡Este hombre viene directamente a la tierra del mezcal San Lorenzo Loarradas! ¡Sale! ¡Rancho la Conquista, compadre! ¡Rancho la Conquista! ¿De dónde creen? ¡Estos hombres vienen directamente allá! ¡Desde Santo Domingo, Tomatepeco! ¡O vienen del Tule! ¡Dónde mero vienen, muchachos de Rancho la Conquista! ¡Bien! ¡Rancho Piede Cerro! ¡Piede Cerro! ¡Ándele, muchachos! ¡Sale! ¡Este viene de Santo Domingo, verá! ¡Santo Domingo, Tomatepeco! ¡Bienvenido a la sierra, mi hija, compadrito! ¡No sé cómo supiste! ¡No sé cómo te enteraste que había fiesta! ¡Pero llegaste, carijo! ¡Gracias! ¡Ándele! ¡Rancho Santana! ¡Ándele! ¡Véngase, compadrito! ¡No, jamás al rato, dice! ¡Rancho Rionudo! ¡Se lo guarda la autoridad, dice! ¡Al rato nos la echamos, dice! ¡Este es de Rancho Rionudo! ¡Mira nomás la gente que viene diciendo! ¡Yo también tengo toro y lo quiero jugar! ¡Qué bonito, de veras! ¡Que participemos todos! ¡Adelante, compadrito! ¡Rancho el Petrolero, compadre! ¡Rancho el Petrolero, del Achigoló, Oaxaca! ¡Vamos a ver qué nos trae Petrolero en esta tarde! ¡Casi nunca nos falla! ¡Vamos a ver si hoy es el día indicado! ¡Vamos a ver! ¡Rancho el Escapulario! ¡Rancho el Escapulario! ¡Aquel que traía el rengo maldito! ¡Quién no recuerda ese toro que después se lo llevó! ¡El tremendo Parrandas allá! ¡Vamos a ver! ¡De Etla, compadrito, rancho! ¡Allá del tremendo Parrandas! ¿Si es de Etla o de dónde era el compadre? ¡Rancho Santa Cecilia, compadre! ¡Rancho Santa Cecilia! ¡Véngase! ¡Y al ratito nos sirve una copa, compadrito, ¿verdad? ¡Para el frío! ¡Ya está pegando el frío! ¡Vientos suracalados! ¡Adelante, caminante! ¡Rancho Comois! ¡Rancho Comois! ¡Otro que viene desde la tierra del Mezcal! ¡Bienvenido, chico! ¡Bienvenido, compadrito! ¡Ahí para que ustedes! ¡Rancho el Indomable! ¡Rancho el Indomable! ¡Ahí para perder los nervios! ¡Rancho la Mujer Grande! ¡Rancho la Mujer Grande! ¡Eso, caray! ¡Y estaremos cerrando con Rancho la Guadalupe, compadre! ¡Rancho la Guadalupe! ¡Con su respectivo presente! ¡Bueno, pues ahí no se queda eso, compadrito inquieto! ¡Muchas gracias! ¡Fuente el aplauso para la mayoría! ¡Fuente el aplauso! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más para que no se sienta tan triste! ¡Para que pistén un ratito! Ahora, el tremendo atrevido de Tlau, y quiero aclarar, él es un jinete, y este hombre, pues a veces dice uno, uno no sabe la suerte que le depara el destino, actualmente está radicando en la Unión Americana, y dijo, si llegan mis cuates ganaderos y mis cuates jinetes allá en Santa Cruz, les quiero invitar una cervecita, ¿sale? Hoy viene en la prestación su papá, señor Víctor González, por favor, pasen señores ganaderos, de uno por uno, así como nos mencionamos, pero más rápido y quieto, como si supieras leer, carnal, ¿sale? Para que pasen por sus six así de rápido. Rancho Rionudo, el Petrolero, el Escapulario, Santa Cecilia, Cobodix, Indomable, la Mujer Grande y la Guadalupe. Mis grandes amigos nuestros, damas y caballeros, señoras y señores, vaya, vaya, qué tradición, mis grandes amigos nuestros, como es tradición y costumbre, aquí en Santa Cruz no se acaba la cerveza, lo que se acaba es el hígado, compadre, ¿verdad? Órale pues, señoras y señores, ven el aplauso para los donadores, el aplauso, el aplauso y una liana muchacho, chico, chico, música, esto. Ok, señoras y señores, regálenle otro aplauso. Bueno, en este grupo de gente, en este grupo de gente, de gente, mas este año, los dientes de la gente, los dientes, los dientes, los dientes, Ciudad de la Cucaca, que todos los ciudadanos que se han hecho en la ciudad de Santacruz. Los ciudadanos se han hecho en la ciudad de Santa Cruz. Los ciudadanos se han hecho en la ciudad de Santacruz. y en el caso de los niños, los niños y los niños y los niños. y ya se vio la vuelta en los primeros días y ya se vio la vuelta de la pandemia y ya se vio la vuelta de la pandemia y ya se vio la vuelta ¡Viana, eso! Bueno. Señoras y señores como se dijo en el spot como se anunció o como se estuvo circulando en las redes sociales estuvieron sonando a través de la radio los diferentes anuncios en las diferentes promociones hoy se van a repartir 50 mil pesos en premios del ciudadano Pedro Jacobo Díaz Vázquez que él está donando 10 mil pesos para que se cierren de una vez 50 mil en esta tarde por favor que pase al centro del ruado vienen sus hijos, viene su familia así como debe de ser gracias por tenerle fe al santo patrón de la Santa Cruz la gente le tiene fe la gente le tiene toda la confianza al santo cuando ellos van y sueñan para lograr grandes cosas y ellos también agradecen de esta manera apoyando su fiesta fuerte el aplauso, fuerte el aplauso ahora si mis amigos también a manera de presentación nada más que pase algún representante o si no que pase la ciudadana Arely Díaz Gutiérrez que pase en representación de su esposo Aarón Jiménez Hernández que pasele también viene su hijo viene la señora esposa del amigo Aarón Jiménez Hernández ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! les decía yo gracias a la gente que también pone su granito de arena con su compañía que no llega a la gente a la gente que está presentando a los esposos de la gente a la gente en el ciudadano que está en el ciudadano que está en el ciudadano que está mejor que está en el ciudadano de la ciudadano que estáis con el ciudadano 했어 esta marcha de la ciudadano que estándecido hoy vamos a presentarles un espectáculo de jaripeo mis amigos pero antes queremos hacer la oración del jinete adelante compadrito inquieto señoras y señores damas y caballeros como ya es costumbre y tradición en cada jaripeo yo le pido a ustedes señor señora niño niña anciano anciana del público trae usted puesto una gorra trae usted el puerto un sombrero descóbraselo por unos cuantos segundos que vamos a elevar las plegarias a nuestro señor todopoderoso recuerde que por muy mínimo que sea el toro por muy máximo que sea el toro puede haber un accidente la oración del jinete la oración del vaquero que dice de la siguiente manera señor dios te damos gracias por permitirnos usar las botas y el sombrero también te damos gracias por permitirnos usar las espuelas y las chaparreras señor dios hoy me encuentro aquí en este ruedo mi casa que es tu casa para dar vuelta otra página más en el diario de mi vida los jinetes de esta tarde no te piden favores especiales simplemente te imploran que les des el valor y la destreza necesaria para realizar sus montas en cada uno de los jaripeos donde ellos arriesgan la vida mi señor señor dios tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida vida que tú quieres vivamos con el único fin de divertirnos a hoy a todos tus hijos hoy reunidos en santa cruz señor te pedimos humildemente que llegado el día de nuestra última monta cuando nuestras piernas con todo y escuelas se aflojen nuestros brazos no soporten el pretal el chicoteo del último reparo la gente los ganaderos y la música calle como hasta ahora mi señor y tú nos llames contigo allá allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros señor nos digas fuera gente fuera capaz vengan los cabezales caporales mis valientes tu monta mi querido jinete la he dado por buena y tú estarás por siempre la gloria mi señor amén venga el aplauso y venga la diana señoras y señores no sale es un nivel nombre para que niveles su vida y su azúcar también verdad sale vamos a ver metro metro cuchara esta cuchara una cuchara bueno los albañiles saben nada más para que sirve esta cuchara tenemos metros también no trae ahí el medio metro güey no pinza también tenemos bueno ya no les digo más porque tenemos un chico de cosas güey sale eso va a ser para los albañiles sale mis amigos señores y señores primer tolazo al cajón de la fama y el dinero sí señor hayanlo metiendo mi hijo unos tendidos como bandidos el baño sí volverán el baño sí mañana que no te mire yo no sé qué voy a hacer el baño sí no más suspiré y suspiré la 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 Porque en esos momentos La caldera del infierno Empieza a servir A lo que te truje chencha O a lo que me dice papá Fierro, 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 fierro Que prenda la mecha Pa' que está ahí el puente Sí señor, ahí es el tremendo pulque ¿Qué es lo que va a pasar? Que es lo que va a suceder Con el polombras, hijo de la patada Hijo de Marqués Morales Si lo pida el locutor Así nos vamos a ir coordinando compadrito Vamos avanzando Vamos avanzando ¿Cómo estamos en el cajón muchachos? No sé tiempo de ir a temita Vamos a ir un poquito rápido Porque tenemos un solo cajón Compadrito, ¿sale? Lo que traiba en su cintura El habla Este pide a fuerza, dale fuerza Y ahí lo pide, y ahí lo cansa Le va a soltar me lleno duro ¡Qué pané! ¡Muy caca por la desayuncia! ¡Viene nada! El código rojo lo busca arriba Lo busca abajo Lo busca el atendido Y gracias a mi abuelo Este más se queda Lucha, soporta, ese hombre valiente El reparo, bien chenca, la vida macizada Los lobos de ese tremendo Es messenger cuando el código rojo ¡Venga el segundo, eres el segundo,iliyor ¡ April dice, mira el segundo,émie 4, 3, 2, 1 Creíbalazo, 3, 0 Esto ha sido todo, señoras y señores ¡Venga el aplauso, bonito! Sí señor, mucho cuidado, mirad camino ¡Vaya, vaya, vaya, mis amigos! El jinete no sentía la dura, sino lo tupido, papá. Mi grande sabio, nuestros damas y caballeros, como aplaude Santa Cruz, Tahu y Toltepec, el aplauso bonito. Sí, señor. Vaya jugada espeluznante, chispeante, relapagante, rancho a los manzanitos, pequeño Solide, eso tremendo contrincante en esta bonita tarde de fiesta brava. Entonces avanzamos. Dicen, Boniface, Bases, Pacheco y Familia, Arte, Miguel, yo, para el Jaripeo, es para el tercer lugar. Se siente, según dijo, aún va a saber la salida, parece que le va a caer, le va a caer, ¡Puerta! Ahí está la salida, es el Cheyere, vamos a ver qué tal, sigue la batalla, sigue la puñada, sigue los reparos, le luchan, le batalla hasta que Dios salida, bien aceptado, bien pensado. ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos a ver, señores, vamos a ver, señores, el Pequeodilazo, re 이�8 hasta que Pinalazo, agree, agree. ¡Buen actfallen! ¡Pón acla al lazo, pón acla al lazo! ¡Pón acla al lazo, muchachos! ¡Ay, me canoté el primer gozo todo, iso! ¡Séang! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayayayay! ¡Hijo de María Morales! Señoras y señores, yo quiero escuchar fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Empieza a abrir la cadena de izquierdo! ¡Está encendida! ¡Vamos a ver! ¡Porque aquí es que todo lo existe! ¡Chicas, bonitas y monstruos, carajo! ¡Vuelta y ya está! ¡Vamos, caballeros, señoras y señores! ¡Migrantes, amigos ruescos! ¡Un todazo espectacular! ¡Venga el aplauso, migrantes, amigos ruescos! ¡Venga el aplauso, migrantes, amigos ruescos! ¡Venga el aplauso, migrantes, amigos ruescos! ¡Venga el cajonazo! ¡Ni hablar, ni hablar, ni hablar! ¿Dónde está la ciudadana Arely con los regalos? ¡Pásale aquí adentro! ¡Ahorita no hay toro! ¡Y si ahí lo toreamos, chinga! ¡Usted no tenga miedo! ¿Quién lo va a ayudar? ¿Quién lo va a ayudar? ¡Por qué es todo por ver! ¡Quad aquí nos juega un poco! ¡Ni hablarelú! ¡No nosotros esperamos ni! Es de hecho cu нормально!, ya sufrir túанные, a este platito, en fin un poco keuhropecho. Un solcito ahí arriba para acompañar este regalo de dulces y regalos y bonitos recuerdos. Eso, eso, eso. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Eso, eso! ¡Vale, chica, por el final, por el final, por el final, por el final. ¡Vale! ¡Eso! ¡Sale! ¡Vale, sale, sale! ¡Vale, listo, señor! ¡Listo, señor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, dame, dame, dame! ¡Vale, dame, 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 dame! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! 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 Señoras y señores, si ustedes creen que este hombre se merece el aplauso... ¡Cuál es el aplauso! ¡Ven! ¡Bárbaro! ¡Vaya tu brazo! ¡Reileteador! ¡Revueltero! ¡El maldito toro, hombre! ¡Ah! Así sí gritan, ¿verdad? ¡Venganse, compadritas! ¡Venganse de este lado! ¡Miren nomás! ¡Ay, güey! ¡Sale! Bueno, aquí vienen las ciudadanas... ¿Tú eres Concepción? Lucina, ¿tú eres Concepción? Bueno, ¿cómo se llama su mamá? María Díaz Gutiérrez... Son de Santa Cruz, de Texas, de Santana, de Flores... ¿De dónde están? De Santa Cruz... Viuda, casada, soltera... ¡Soltera! ¡Sale! ¡Con novio o sin novio! ¡Sin perro que le ladre, dice! ¡Sale! Bueno, afuera, mi hijita... ¡Fuera las que no tienen que estar aquí! ¡Vamos a ventar los regalos! ¡Sale! También es de la familia... ¡Discúlpanos, amigo! ¿Cuál es su nombre? ¡Sale! Cristina, ¿eres hermana? ¡Prima! ¡Ándale! ¡Aquí están las primas! ¡Aquí está la familia de Santa Cruz! ¡Sin novio, sin perro que le ladre! ¡Apúntense, muchachos! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Échale! ¡Sale! ¡¡Esos, eso! ¡Sale! ¡¡Esos! Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz, de Santa Cruz, de Víctor Antepeda. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz, de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. Y allí se ve la fiesta de Santa Cruz. eso, eso eso, eso eso, eso buen modo olé, olé, olé olé, olé eso, eso, eso aaaaaaaa olé, olé olé, 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 olé olé, olé, olé olé, olé et son, et son, et son tu deja ir, tu deja ir te rations et son et son aaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaah Oye, desde el día de hoy, no sé si te cuesta. Pero no te cuesta, pero no te cuesta. ¡Sale! ¿Cómo es? ¿Y no te cuesta? ¡No, no te cuesta! ¡No! ¡No te cuesta! ¡Sale! ¡Los al 30! ¡No te cuesta! 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 ¿Qué es lo que nos gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Aquí está. Los sanos. Lo hay entre ellos. ¡Más estrés! ¿Por qué se le hagan sorывает? ¿Por qué se le hagan? ¡Más estrés! ¿Por qué se le da a la 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 la? ¿Por qué te lo hagan? ¿Por qué te lo hagan? Esto es sobre mí. Y lo hagan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuánto llevamos, güey? Somos buenos para juntar billete, compa. Sale, ya está, uno, dos, pero puro borracho pasa, pues. Hijo de la chica, déjalo, así es feliz, dice. ¡Sale! Otros dos, con otros dos la hacemos, chingón. ¿Qué dirá la gente que viene de visita? A los de Tlawi, de veras, no. Pero estamos quedando mal, pero mal, de veras. No, hombre, ¿qué eres con Pacheco? Está para llorar, cariño. Sí, la gente de Tlawi está en otro nivel, está en el nivel subterráneo. ¡Sale! A ver, ¿quién más? Llevamos dos. Así sí me gusta la cosa, hombre. ¡Sale! Cuatro, falta una, nada más, falta dos, ya. Con eso ya basta. ¡Sale, vale! ¡Vaya! A ver, un fuerte aplauso para los participantes, fuerte el aplauso. ¡Oh! ¡Ah, sí! La gente sí quiere ver, pero no quiere participar, ¿verdad? ¡Sale! ¡Uno, dos, tres! ¡Tú no, compadrito! ¡Cuatro, cinco! ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡La misma cosa, eh! ¡La misma cosa, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡No se trata de nalguear! ¡Ya sé que les encanta! ¡Guelosa! ¡¿Quieren una nalgueada estas? ¡No me inquieto! ¡No, hombre! ¡No! ¿Para qué quieren que mañana caminen todo chueco, verdad? ¡Miren! ¡Ustedes van a escoger! ¡Ustedes van a escoger! ¡Ya les dije! ¡No se me apendejen! ¡No se vayan con el más guapo! ¡Váyanse con el más mamado! ¡Eh! ¡Sale! ¡Pero primero les vamos a dar chance de este lado! ¡Porque ustedes ya son novias! ¡Ya las vi! ¡Ya se andan mirando feo! ¡Y no! ¡Bueno! ¡Con el inquieto! ¡Con el inquieto te andas mirando tú! ¡Sale! ¡Bueno! ¡Sale! ¡Empezamos de este lado! ¡Escoge tu pareja! ¿Con quién? ¡Sale! ¡Agárralo pues! ¡Llévatelo pa' tu casa chica! ¡Sale! ¡Bien! ¡Sale! ¡Y el galán! ¡Ay! ¡Yo no quería ser vieja jamás! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Busca tu pareja compadrita! ¡Comadrita! ¡Vos bien! ¡Que compadrito ni que nada! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Sale! ¡Su pareja mija! ¡A ver! ¡El blimnach! ¿Será? ¡Ah no! ¡Casi me la creo! ¡Casi me la creo! ¡Sale! ¡Agárrese! ¡El menos feo comadrita! ¡Ah! ¡Pinche güero mira! ¡Agarraste algo chingón! ¡Sale! ¡Aquí me vas a apoyar compita inquieto! ¡Miren! ¡Fórmense de este lado! ¡Aquí fórmense de este lado! ¡Fórmense de este lado! ¡Fórmense de este lado! ¡O de este lado! ¡Sepárense tantito! ¡Sepárense! ¡Que los vea la gente como bailan! ¡Vote chingón mi güero eh! ¡Vote chingón! ¡Tú eres mi gallo eh! ¡Quiero que el gabán se vaya para otro pueblo que no se lo quede a mis paisajes! ¡Oí, oí, 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 hoy, oí, oí! ¡Eso, Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el baile, sigue el baile, sigue el baile! ¡Cantar en la suya de la pago de la persona! Todos la conocen con el apodo de Yoda Todos la conocen con el apodo de Yoda Tu marido decía no sé qué sepa de ella ¡Llévatelo papá! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Regrésalo a su lugar, güey! ¡Regrésalo a su lugar! ¡Ja, ja! Pepe ¡Pinche, güey! Oyes, compadre Creo que este fue el de calentamiento, compadre ¿Sale? Porque no lo hicieron todos bien, caray ¿Sale? El tiro es montarte así como ese pinche güero Bien trenzados Por eso, hija, hay que ir de vez en cuando al baño ¿Eh? Y tú, güey Toma el balay para que te des mamado igual que yo ¿Eh? ¡Órale pues! A ver, aguanta, aguanta, compadrito A ver qué diga el público A ver los amigos del público ¿Ustedes vieron que alguna de las mujeres se haya trepado? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Sí se trepó? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Quieren que se trepe? ¡Sí! El público manda maestro ¿Sale? ¡Mujeres! ¡Hay que treparse! ¿Para qué ese güey camine así como si estuviera cagando? ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Sale! ¡Pero vamos a ver! ¡No manches! Lo que se van a llevar La bolsa completa para el caballero que gane Y mil trescientos para la morra A menos que la morra diga Llévate el baro, güey, quiero el gabán Ya va a ser de ustedes, ¿no? ¡Sale! O si el viejo dice Yo quiero el dinero, el pinche gabán ¿Para qué? ¡Va, que va! No, no volamos No hay bronca ¡Sale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos de regreso, compadre Checo! ¡Para la música! ¡Para la música! ¡Echale, échale, échale! ¡Vamos de regreso, compadre Checo, compadre Checo, compadre Checo, compadre Checo! ¡Ay, papá! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, échale! Oye, mija Oye, mija Oye, mija ¿Te dolió el chingadazo? Casi como siempre me trata así ¡Ay! ¡Ay, mija ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! Oye, inquieto, ni me di cuenta quién ganó, güey ¿Quién ganó? ¡Ay, mija! ¿Quién ganó? ¡Ay, mija! ¿Quién ganó? ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! ¡Ay, mija! O sea Pero no mames Lo voy a hacer ante la cámara Porque ustedes no me logran ver ¿Saben cómo iban las mujeres? Cuando ese güey iba corriendo así Y la mujer iba así ¡Y una así, así va! a toda madre hasta se le volteaba los ojos mamá, que chingón que chingón verdad de Dios como yo dije que esa era la primera eliminación se va mi compa güerito a ver, alguien ahí que me mande un six mande mi un six ahí para esto porque la neta cargar 80 kilitos y correr con ella no es nada fácil a ver compadrito por ahí pídele un six ahí a la amiga, ahorita se lo pagamos chingón, dónde está la otra pareja solito se salió sale, quedan ustedes tres ya está compadre póngase chingón, sale otro dale tres cervezas a la muchacha a la señora no, ya pa' qué, de este lado ya nos trajeron compadrito sale, tres y tres hija vamos a ver, cuánto va a ser compadre gracias, es cortesía de la casa sale, sigue el concurso sale viene, la cargada viene diferente ahora compadrito, sale dónde está la otra pareja que salió dónde está la otra pareja que se fue ahí está, el borracho, el borracho, el borracho ahí viene gracias gracias por azotar a tu pareja sí pero invítale una chela no seas culero sale chingón sale vamos otra vez la cargada va diferente compadritos ahora la van a cargar como si de veras la cosa, ¿no? ¿se han visto cómo se carga la mujer cuando ya va uno a la iglesia y la boda y toda esa cosa? así la van a cargar sale así corriendo igual, güey ah, dice corriendo me la llevo a mi cama dice no, no te la creas, güey dale la levantan la cargan con los dos brazos la mujer un lado sus dos piernitas y un lado su espalda sale ¿sí me entendieron? sí ¿sí me entendieron? mil cincuenta sobran ¿ya le pagaste su chela? chingón esa güey sí se puso las pilas sale, vale vámonos mis amados amigos señores, señores sigue sigue, sigue, sigue eso, 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 eso levántala papá así va, güey, le va, el picho juero se la va a llevar 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 qué poca madre le rompiste su pantalón güey jajajaja 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 este güey ni fuerza tiene pero qué tal pa mover el culito, ¿no? muy chingón aquí moviendo el culito ni fuerza tiene ese güey bueno sale ¿qué les parece? yo creo que es lo justo, compadrito es suficiente lana pídete otros dos SIGs págalo y le das uno a cada uno de los que pierdan sale porque aquí van a perder dos aquí van a perder dos sale véngase de este lado, compadrito véngase las tres parejas agárrense agárrense de la manita nada más ay, güey ahorita ya hay suficiente confianza no, man desde la primera cargada sabía que la disfrutaban las mujeres ay, 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 papá sale vamos a ver ahí hay el público para los que digan y piensen que esta pareja es la que gana ¿cuál es el aplauso? ay, ni su pinche familia de re de Dios sale para los que digan esto es de plano vamos, espérate nomás vamos a escuchar el aplauso porque al menos creo que les dieron cinco aplausos sale ¿cuál es el aplauso para esta pareja si ustedes piensan que ellos son los ganadores? véngase el aplauso ahí la llevan ahí la llevan dale sus zigs a esos dos ya que se vayan a chupar y se sigan cargando ahí atrás vale vámonos sale vámonos compártelo ahí con la morra güey vale vamos a ver señoras y señores si ustedes creen que esta pareja es la que gana ¿cuál es el aplauso? aplausos aplausos a los hijos de la chingada el aplauso para esta pareja no, si gana esta si Pepe ay si pero este camarada es darle alcohol que tal si lo enviciamos no pobre muchacha tenía ganas de ganar y le tocó puro inútil esta tarde sale ni huevos déselo déle, déle su su six ahora si dice ¿cuánto ya nos queda tú inquieto? ¿cuánto nos quedó? 750 750 sale ya carnalitos ya muchas gracias gracias por venir a hacer el ridículo ustedes son los los más débiles sus tres chelas por favor ya estuvo órale se acabó su turno a inflar burros por el pivote compáren sale primero las damas como siempre pero también al visitante ¿qué te gustaría llevar? ¿el dinero o el gabán? el dinero ¿estás de acuerdo al gabán? chingón dale el dinero a la damita y dale el gabán a mi compa fíjate que no nada más va al gabán sale quiero agradecer allá mi compa a la artesanía artesanía artemíger el amigo bonifacio vázquez pacheco y su familia muchas gracias compadrito por esta donación gracias compadrito te llevas un bonito recuerdo de la sierra mi hija gracias comadrita al rato invitan las chelos ay 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 quédate güey que todavía hay más regalos hay más regalos chelo yo ni modo la gente quiera regalar tráete los ahí de los albañiles compadrito sale va a ser rápido compadrito sale sale vamos a llamar rápidamente a un albañil un albañil rápido que pase por su por su nivel un albañil rápido una dos si hay albañiles o no sale no albañiles compadrito albañiles compadre genaro de construcciones ayun usted está siendo testigo estamos llamando los albañiles no quieren pasar guardamos sale pásale compadrito de volada de volada sale sale albañil ¿cómo te llamas carrerito? silberio ¿dónde estás trabajando? ¿cuánto mide un bloc? 28 centímetros 28 centímetros si mide así güey tú quieres albañil ¿está mal? no sabe dice sale 100 centímetros tú mueves de tu metro 100 100 dale dale el nivel un bloc dice mi cuate que mide 40 centímetros dice ¿no? ¿estás seguro? sale dale su metro güey dale su metro porque si no nos va a castigar este genaro otro albañil otro albañil otro albañil que sea de Santa Cruz pero rápido sí sobre el tema que nos cuenta sobre la muchacha y los otros es el problema que va a hacer esto se va a subir en cuenta no nos vuelven a la ropa la barata ya claude ya claude la rodita sí señor eso se va a subir en cuenta no nos vuelven a la ropa la barata ya claude ya claude la rodita sí señor ese freno es el freno y el marco del rancho en un lugar no te sigue lo callao la guerra no se acaba venga el segundo ahí es el segundo en el segundo en el segundo en el segundo hay el salgante en el universo todos sus banderos sí ahí está la segunda respuesta en la voz que es su abudito cuando se va a hacer el segundo se va a seguir y se va a subir y se va a subir la guerra y se va a subir y se va a subir y se va a respir ¡Toma del tiempo! ¡Fuelta! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Ayúdene! ¡Luchas de la porta! ¡Quítese a lobo! ¡Quítese a lo piso y vas a la voz! ¡Vaya, vaya vaya! ¡Quítame lo que grandioso este toro! Mucha medicina para poco enfermo mis amigos El toro traeba batería y grandes amigos nuestros, amas y caballeros, señoras y señores ¡Regáleme el aplauso para ese participante, por favor! El aplauso bonito. Un corazón que sale con alma que llama al diablo. ¡Báilale! 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 ¡Báilale!? ¡Báilale! 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 ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sale! 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 Esos dos ya perdieron Esos dos y este chiquitín ¡Ayúdame güey! ¡Sale! Ya perdieron ¡Adiós! ¡Sale! 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 ¡Otra vez! ¡Sale! 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 ¡Al último parar en estos dos! ¡Lo siento amiguitos! ¡Gracias! ¡Sale! Ahora van a girar, sale A ver, agárrese las manos otra vez Agárrese las manos, nadie va a entrar al centro No vas a entrar al centro, compadrito Así como está el círculo, sale Agárrese las manos, suéltense Dos pasos atrás Uno, dos Ahí está bien, así como están Van a ir girando en ese círculo, sale Así van a ir bailando y girando Sale, una Sale, sale, sale Sale, sale, sale Ay wey, toda esta fila harán los tres Gracias por su participación Muchachos, gracias, gracias Sale Sale, sale, sale Échale, échale, échale Échale, échale, échale Échale, échale, échale Échale, échale, báinale Ay, Dios mío Este es tres Doscientos chaparrí Sale Sale Sale, ni monos Chiquitín Sale Eso, 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 eso ¡Ey! 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 Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar Hay que bailar Vamos a darle chance, está vivo, está vivo ¡Sale! ¡Échale el checo! ¡Sepárese más, sepárese más! ¡Sale, sale, 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 sale! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Oh! Y estos tres Estos tres, gracias por su participación, compadritos ¿Quién es? ¿Otra vez el chiquití? Ya, ya le dimos chance, ¿verdad? ¡Sale, uno, dos, tres! ¡Perdieron! Según el señor, pues ¿Cuántos quedan? A ver, ahora vamos a juntar puros chiquitines Tú te quedas con los chiquitines Vente para acá Vente para acá A ver Este, tú vente para acá también Y estos cuatro, aquí de este lado, vengan ustedes grandotes ¡Sale! ¡Agárrese de la mano! 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 ahí todo está bien pero que baile pues que brinque tú vas checando quienes no bailan ¿sale? tenemos que limitar tenemos que limitar dos nada más ¿sale? ¿sale? ¡vamos! ¡1, 2, 3! ¡Eche! el de rojo ¿quién más? el de azul ¡sale! tú dile ¿quién sucede? yo aquí tengo mis chivos de este lado ya a ver ¿quién otro? mándame el ganador ¡sale! ¡estos cinco ganan! ¿esos dos perdieron? ¡sale! ¡el aplauso! ¡ya no se acabó! ¡el aplauso! ¡el aplauso! ¡sale! ¡vamos! lo que salga primero ¡sale! una cuchara vas a hacer el vanil de grande otra cuchara un metro una pinza y otra pinza ¡sale! la caja para este ¡sale! ¡vámonos! señoras y señores gracias al amigo de Construcciones Ayuk se lo regalamos a los niños porque los albaniles no quisieron pasar hace rato ¿sale? y una diana muchachos por favor gracias mi compañero gracias por haber reposicionado la confianza en los sentidores y grande señoras y señores dicen que como todo tiene un principio también tiene que tener un final nos vamos en el último cartucho piste todo preparado de la cabeza la cabeza la cabeza de la cabeza ¡sele sur danza alguien ya está listo El merecedor del quinto lugar Porque el juez así lo decidió Es el toro El tejano rancho En los convoys Y desde Pequeño Solide Quinto lugar en este gran torneo De los 50 mil pesos Venga la diana Digital chicos, por favor Venga, venga los toros Salve mi compa Te adelantaste con la diana Papadito inquieto Bueno, el premio de entrega Al ciudadano Marco Antonio Martínez Gallardo Secretario de la mayordomía Son cuatro mil barates Que se lleva rancho como es Venga fuerte el aplauso Venga fuerte el aplauso Público presente Ahora sí, gracias muchachos De rancho como es Por visitarnos, por acompañarnos Vámonos, adelante caminante En cuarto lugar Un toroso espectacular Que en la final de la jugada Fue dramática señores Toro, el gusto caro rancho La iniciación Quintete, el karma de San José Salve, el premio lo entrega Compadritos, el premio lo entrega El ciudadano Muchas gracias por visitarnos Compadrito, el premio lo entrega El ciudadano Teobaldo Pérez Vázquez Es el tesorero Los mayordomos Fuerte el aplauso Y venga la diana Son seis mil barates Que se llevan Cuatro lugares Tercer lugar señores Tercer lugar señores El toro se llama La última dosis Rancho Pie del Cerro Con jinete Cerrito de Tlauí Venga el aplauso señores y señores El premio lo entrega Allá el ciudadano El ciudadano Pedro Jacobo Díaz Vázquez En representación viene su familia Erika González Orozco Se llevan la cantidad De diez mil pesotes Venga la diana Y venga el aplauso ¡Ay Dios mío! ¡Ale, se vale tomar la foto El recuerdo, compadrito Se vale tomar la foto El recuerdo ¡Ay, tómenle la foto, muchachos! ¡Vámonos adelante, mi compa! Señoras y señores Segundo lugar Estuvo un poco complicado Este gran asunto, mis amigos Los dos últimos toros Buenísimos, por supuesto Segundo lugar Toro el Rey Lagarto Rancho de Indomable Jinete Cerrito de Tlauí ¡Sí, señor! El premio lo entrega El ciudadano Eliazar Gutiérrez Y se lleva la cantidad De trece mil barates ¡Venga el aplauso! ¡Venga la tierra! Señoras y señores Y sin temor a equivocarme Primer lugar Toro el Picosito Rancho El Petrolero Jinete El Panchito de Sanabús ¡Venga al primer lugar! El premio lo entrega El presidente De los mayores Demos gracias Por visitarnos Con pedrito El ciudadano Rumpino López Vázquez Se lleva la cantidad De diecisiete mil barates ¡Venga el aplauso Un pecado en beso ¡Un soldadoURN! Un pecado en beso Gracias por ver el video.